Yo soy Sara Skolnick, soy de Boston, de los Estados Unidos. Estoy aquí como una becaria de Fulbright MTVU y voy a hacer un proyecto de etnomusicología aquí en Bogotá con la Universidad Central de Bogotá y voy a investigar cómo los productores de música electrónica están usando herramientas gratis por internet descargable para producción, para distribución de la música y cómo está afectando a los músicos que habían sido excluidos o marginalizados antes de la industria musical. Y estoy súper emocionada hasta aquí. Seleccionó Colombia y Bogotá porque hay un gran intercambio ahora y diálogo ahora entre Estados Unidos y músicos de Colombia. Y yo lo vi en Boston, en mi ciudad, como hay músicos de viaje, de gira entre Philadelphia, D.C., Nueva York y hasta viniendo ahora también a Boston. Y yo quiero ver cómo los musicales trabajan aquí en su propio contexto en Colombia.